Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, la cooperadora tuvo la idea de traer al Papa Noel un día antes de Navidad para repartir en todos los chicos que están atendidos acá en el hospital y los chicos que están internados, para darle un poquitito de alegría a esta Navidad del 2015. Bueno, ¿y cómo está trabajando la cooperadora en este momento? Bueno, bien, gracias a Dios la cooperadora anda muy bien, es decir, todas las últimas cositas que se están haciendo en el hospital, gracias al apoyo de la cooperadora, hay un grupo de gente que nos movemos bastante y podemos satisfacer las necesidades que tiene todos los días el hospital. Así que tenemos un grupo de gente muy unida, en la cual estamos atrás de mejorar y de jerarquizar al hospital como tiene que ser acá en Sunchale. Bueno, en el día de hoy se va a estar entregando un aire acondicionado, todo con fondos de la cooperadora. Sí, sí, sí. A una de las piezas que quedaban sin aire acondicionado se le va a colocar, es decir, tenemos casi todas las dependencias del hospital con aire acondicionado. Todo eso gracias a la cooperadora que trabaja, tenemos que estar a la venta en un bono solidario para la cooperadora, en la cual la gente de acá de Sunchale y toda la zona colabora espectacularmente. Y siempre están colaborando ustedes. Sí, sí, sí. Siempre estamos, que tal vez las necesidades nunca terminan acá en el hospital, cada vez más. Y bueno, lamentablemente a veces si tenemos, y gracias a la cooperadora se hacen muchas cosas porque a nivel de política y provincial, es decir, es muy lento todo. Nosotros ahora el proyecto que tenemos, que ya lo vamos a encarar el año que viene, es poder ampliar el hospital. Acá tenemos dos casas que son del hospital en la cual vamos a vender y el proyecto de toda la gente del hospital es ampliar, es una necesidad porque tenemos un equipo de hemoterapia, tenemos equipo de laboratorio, todos embalados, no tenemos lugar físico. Acá vamos a ver el año que viene, vamos a salir a la comunidad de Sunchale para que nos ayude, porque si a veces esperamos lamentablemente de la política del gobierno, es muy lento todo. Y yo pienso que Sunchale tiene que tener el nivel de salud que se merece. Y tenemos un montón de equipos y todo que no lo podemos utilizar porque lo tenemos embalado y no tenemos espacio físico. Y acá tenemos espacio en el patio para hacerlo. Y bueno, los proyectos a nivel provincial han hecho dos o tres años y no se mueven para nada. Entonces me parece que el año que viene vamos a sacar una campaña para que se pueda ampliar el hospital y tener la jerarquía y la calidad que se merece. Porque es todo muy lento. Ahora se inauguró el barrio Colón, el dimensario, pero prácticamente sí, lo inauguraron, pero todavía no está en marcha. Es decir que el hospital sigue siendo la base de la salud acá en Sunchale. Y que además abarca una amplia zona porque tenemos inclusive pacientes que llegan desde provincias de Santiago del Estero, Córdoba... Nosotros acá abarcamos 7, 8 localidades vecinas, pero además vienen gente de todos lados. A mí, a mi servicio de odontología, viene gente del norte, cerca de Cere, la rubia Rufo, porque las necesidades son muchas y hay muchos lugares en los cuales no tenemos los equipos que tenemos acá. Yo, gracias a Dios, acá la parte de odontología la tenemos a nivel de cualquier consultorio. ¿Cuántos años que estás aquí en el hospital? Bueno, yo tengo 37 años acá de hospital. Tengo 42 de profesión y 37. Desde el Mundial 78 que estoy acá en el hospital. Bueno, y es destacable tu labor porque no cualquier profesional trabaja en la parte privada y en la parte pública a la vez y creo yo que es un poco la vocación y el objetivo que tuviste a la hora de recibirte. Sí, sí, sí. Yo siempre me dediqué, me gustó mucho la parte pública también y yo tengo ahí un antecedente. Mis tíos fueron fundadores con el doctor Almir Carborosito del hospital de Sunchales. Así que algo se lleva en la sangre y yo creo que se transmite y bueno, estamos ayudando. Yo siempre le digo que es mi segunda casa. Así que lo quiero al hospital y trabajo desinteresadamente y apolíticamente para llevar adelante el hospital. Ojalá que se pueda concretar ese anhelo que ustedes desean. Felicitarlos por toda la generosidad que tienen los integrantes de la cooperadora del hospital, por la comunidad de Sunchales y por las personas que asisten. Sí, sí, sí. Verdaderamente que tengo que agradecer a toda la comunidad de Sunchales y a toda la zona que colaboran siempre con el hospital. No le dicen no nunca, que eso es importantísimo. Por eso siempre digo, tengo un refrán. Los bomberos y el hospital son dos instituciones que la gente nunca tiene que decir que no, porque son indispensables y salvan vidas, que eso es importante. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.